Con la convocatoria que ha hecho el seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, La Roja, nuestra selección, inicia el camino para coronarse de nuevo campeona de la Eurocopa y seguir aumentando los éxitos deportivos de un equipo histórico que hace cuatro años levantó la máxima Copa Continental y dos años después nos hizo soñar a todos con la estrella de un Mundial en la camiseta y lo logró también. Ahora, evidentemente, pese a que partimos como uno de los equipos favoritos, la situación no va a ser nada fácil y es posible que no se consiga revalidar el campeonato, pero en todo caso los miembros de ese sexto ya están puestos desde hace tiempo. Precisamente esta reflexión queremos que nos conduzca a otro lugar. Siempre lo hacemos cuando hablamos de los grandes éxitos deportivos a nivel nacional. Se trata de cuidar el deporte de base. España podrá tener una de las mejores selecciones de la historia, ganar partido tras partido y convertirse en leyenda, pero ese trabajo se inició mucho antes, hace 20 o 30 años cuando nuestros jugadores eran unos críos y se les daba la oportunidad de jugar al fútbol e incluso humildes de barrio en segunda B o en regional. Pero ¿cómo estará la selección dentro de 20 años? Pues tal como está nuestro deporte de base es complicado saberlo, pero la expectativa no parece muy halagüeña. Miren, en nuestra propia región tenemos algunos ejemplos, el Badajoz sin ir más lejos. No podemos esperar que un equipo nos dé alegrías y que sus jugadores progresen llevando el nombre de su ciudad por el mundo si a la mínima de cambio abandonamos. El deporte, como todo en la vida, requiere de esfuerzo e inversión. Está bien apoyar a quien ya está arriba, a quien ha llegado alto, pero mucho mejor está en apoyar a quien aún lo necesita, a quien puede llegar todavía alto. Es cierto que los partidos de segunda B o de regional no son finales de la Eurocopa, pero si algún día queremos, dentro quizás de 20 años, volver a ver a nuestra selección en lo más alto, tenemos todos que empezar a ayudarla desde abajo.